La comida ya está servida y la familia reunida Alguien aprieta el botón de replay todos los días Se da una pelea como una explosión Que a la armonía le aplica una obstrucción Los gritos del padre expresan a la madre Distortias absurdas que podrían evitarte Mientras se da la pelea adentro del televisor Un personaje siniestro se ríe mirándolos Las frustraciones acumuladas otra vez comparon la casa Los gritos y la angustia les cerraron las gargantas Los gritos del padre expresan a la madre Distortias absurdas que podrían evitarte Los gritos del padre expresan a la madre Distortias absurdas que podrían evitarte Distortias absurdas que podrían evitarte